El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González, ha retenido durante meses el amparo que le envió el tercer tribunal colegiado con sede en Coahuila sobre el asunto de las fotomultas de la capital del país. La Suprema Corte debe establecer si es constitucional que el gobierno capitalino imponga multas en base a fotografías tomadas a conductores de vehículos que incurren en faltas de tránsito. Debe precisar igualmente si es legal que el 46% de los cuantiosos ingresos sean entregados a la empresa Autotraffic encargada de tomar las fotografías. Estos cobros son inéditos en el mundo y a la vez arbitrarios porque una fotografía no genera en automático una sanción, solo es el indicio de un procedimiento que puede ser legal si así se establece en un juicio. Las gráficas son de capricho. Son tomadas, por ejemplo, en tramos del segundo piso del periférico donde la velocidad es permitida a 80 kilómetros por hora, pero en unos metros adelante aparecen avisos de máxima velocidad de 40 kilómetros por hora. De esa manera son atrapados los conductores cuyas vidas peligran. Y aquí sí es cierto si se distraen en observar los anuncios que en cada tramo cambian de velocidades.